Yo les dije que esto iba a tener efecto Y no quería colibor y cabeza Eso es todo lo que ustedes se merecen Un tonaje y el podrido en la cabeza Eso es todo lo que ustedes se merecen Un tonaje y el podrido en la cabeza Un tonaje y el podrido en la cabeza Un tonaje y el podrido en la cabeza Eso es todo lo que ustedes se merecen Un tonaje y el podrido en la cabeza Manolo le pega a Laura con el culo patado.